Gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿qué le parece a usted el trato desigual que se está dispensando a los presos del Prusés? Muchas gracias, senadora Roldán. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, haciendo una pregunta que podemos calificar un poco de indeterminada, si no me concreta los hechos, será difícil que yo le pueda resolver la cuestión. Yo parto de la base de la confianza entre las instituciones. Como usted bien sabe, desde 1983, en materia de instituciones penitenciarias, las competencias están transferidas a la Generalitat de Cataluña. No me consta en modo alguno un tratamiento desigual. Si usted me alumbra alguna circunstancia, quizá pueda contestarle más detenidamente. Senadora Roldán. Gracias, presidente. Bien, señor ministro, balones fuera. Hace dos semanas le pregunté a la consellera de Justicia si podía asegurarme que los presos del Prusés están recibiendo exactamente el mismo trato que el resto de internos. ¿Y sabe qué pasó? Que la señora Capella no me pudo contestar, confirmando así el trato de favor que reciben Junqueras y compañía. ¿Le suena? Se lo digo porque a lo mejor le recuerda a Pedro Sánchez, a su silencio, cuando la semana pasada hizo la estatua, cuando el señor Albert Rivera le preguntó y le repreguntó en sede parlamentaria si está negociando indultos para aquellos que intentaron liquidar nuestra democracia. Se cayó el señor Sánchez como si así pudiera ocultar lo bochornoso de sus planes, el bochorno de un pacto de la cárcel que usted propició dejando en manos de Torra la custodia de los presos del Prusés. Ya le avanzo desde aquí que le vamos a pedir un informe para que nos diga a ver en base a qué se permiten hasta 21 visitas a los presos del Prusés, 21 en un día entre muchas otras informaciones graves que nos están llegando. Ustedes se deben a los nacionalistas, hay que pagar las hipotecas y las están pagando, claro que sí, y sin escrúpulos. Oiga, ¿que tienen que ir ustedes a negociar presupuestos en una celda a cambio de indultos? Los negocian. ¿Que tienen ustedes que decir que Rufián y que Bildu son constitucionalistas? Claro que sí, lo dicen. ¿Que tienen ustedes que arremeter contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y contra Fernando Sabater? Arremeten. Porque a ustedes les molesta, ¿verdad, señor Marlaska? ¿Cómo se les ocurre ir al SASUA a defender la libertad? Acabáramos. Que se les pueden enfadar sus socios los nacionalistas y le pueden quitar las llaves de la Moncloa al señor Sánchez. Porque de eso va todo esto, de Sánchez y de sus propios intereses. Esto es el sanchismo. El señor Sánchez ha abandonado totalmente el constitucionalismo. Sí, sí, entre los demócratas y los violentos, ustedes deciden criticar a los demócratas y se callan ante los violentos. Es lo que nos faltaba ya por ver. Estoy convencida de que muchos socialistas hoy sienten vergüenza por las palabras de su portavoz aquí en el Senado, el señor Gil, que nos llama perros por defender la Constitución. Que sepa que hemos pedido la dimisión del señor Gil. Pero aprovecho que lo tengo aquí. Dimita, señor Gil, por haber insultado a los demócratas y por callar ante los cachorros del carnicero de la Moncloa. Me parece inmoral. Me parece inmoral. Y usted, señor Marlaska, también ha participado de todo esto. ¿De verdad le parece que defender la Constitución, defender a la Guardia Civil es provocar, es agitar el odio? Usted, que es ministro del Interior, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Que tenemos que llamar a Utegui o a Torra, que nos den permiso, que nos digan a ver dónde podemos ir y dónde no podemos ir? Es eso, señor Marlaska. Usted, con su trayectoria, me parece triste. Me da pena que haga eso. Rectifique, pida perdón a las víctimas del terrorismo y a los demócratas. Ustedes deberían estar con ellos, no contra ellos. ¿Hasta dónde va a llegar la quiebra moral de este Gobierno? La indignidad del sanchismo que mercadea en una cárcel los presupuestos de todos los españoles, que negocia indultos y que ahora pretende decir a los constitucionalistas y a los demócratas. ¿Dónde podemos ir a hablar o no? Si les queda un poquito de decencia, convoquen elecciones. Gracias. 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 Gracias.